¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te amo! Entre Jorge Loza y Marie Claire y fue como así quedaron agarraditos de la mano en este Zoom que cambió drásticamente su imagen a como estábamos acostumbrados en la casa de los famosos Estados Unidos que era negro, este es blanco, muchos dicen parece manicomio, pero pues le dio una temática diferente y fíjense que Marie Claire fue recibida por amigos en el traslado del estudio al hotel porque ella se queda internada en un hotel porque el día de hoy tiene que estar en un hotel. En la gala para las entrevistas que va a otorgar a la producción de la casa de los famosos sobre todo esta semana que estuvo en la casa. Fíjense que Marie Claire pues estaba muy conmovida con su salida y también pues no sé creo que el público estaba muy resentida con ella, muy resentido con ella por todo este tema de Maribel Guardia cuando ella pues decide hablar de todo lo que vivió en el funeral de Julia Figueroa que muchos consideraron de manera imprudente, Marie Claire estaba muy arrepentida por haber hablado de más y haber dado estas declaraciones en uno de los programas en los que ella se encuentra en donde hizo un enlace y pues esta situación también provocó que el público pues no la quisiera tanto. Que a mí la verdad sí me estaba gustando su participación estaba dando de que hablar estaba causando de pronto rencillas y dimes y diretes que es lo que se necesita en un reality show. Sobre todo al momento de que se empiezan a generar todos estos conflictos. No me gustó para nada señoras y señores mis doggies queridos esta dinámica de la silla giratoria cuando ya Jorge Loza y Marie Claire salen del Zoom del salón de eliminación. Que ahí sí me gusta la parte donde pues logran despedirse de sus compañeros y adiós gracias y toda la cosa pero luego entran en una dinámica de una silla que está girando que terminan mareados y Galilea estaba así de y el que se queda ya no era eliminado el que se queda en la casa es y ya ves que es Jorge Loza es el que se queda y ya no ves la reacción de Marie Claire cuando se entera que es la eliminada. A mí no me gustó espero que eliminen esa dinámica está mejor que se queden ya en el Zoom o allá afuera en el patio y ya nada más el eliminado diga adiós y se despida de todos y tan tan o sea así me gustaría más ojalá y cambien esa dinámica la próxima semana. Pero antes de todo esto existió el posicionamiento que los que vemos la casa de los famosos ya sabíamos de qué se trata en donde los integrantes se colocan atrás de la persona que quieren que salga de la casa hubo polémica por supuesto mis doggies queridos entre Marie Claire y Poncho Poncho pues ya ya se sabía y se venía oliendo porque hasta la nominó le dijo que no le gustó cuando ella lo estaba entrevistando en esta dinámica. Y que pues le preguntó cosas que de pronto lo hacían perder el control y Marie Claire le dijo pues es que es una dinámica que tú propusiste de que yo fuera una reportera castrosa y Poncho le dice bienvenida al juego Marie Claire. No 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 este Poncho mírense la sabe toditas toditas y bueno logró que fuera la eliminada de la casa de los famosos. Por otro lado Raquel Vigorra también se sinceró con Marie Claire y le dijo que que pues ella quería que saliera Marie Claire porque pues no le gustaba los los el humor que tenía que de pronto tenía un carácter muy explosivo que que había explotado en la dinámica del líder. Luego dentro de la cocina y luego que ella había dicho que 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 si se quedaba sin comida de pronto pues se ponía muy mal. Entonces Raquel dijo no pues mejor antes de que nos quedemos sin comida mejor que se vaya y Marie Claire le contestó que no diera por sentada las cosas no lo malo de dar a conocer la debilidad es que dan por hechos actos que aún no existen. Después tuvieron una platiquita tratando de arreglar las cosas también Sergio y Bárbara Torres Bárbara le dijo que que pues Sergio necesitaba manipular siempre a la gente y que no daba chance de que si no estaban de tu lado pues no daba la oportunidad de escuchar la versión de las otras personas y Sergio le dijo bienvenida estás aprendiendo muy bien el juego Bárbara después se dieron un abrazo. Los que si estuvieron fuertecitos fue Sergio y Ferca que ahorita justo en el en vivo estaban ahí lavando la ropa y toda la cosa y platicando pues cordialmente pero Ferca le dijo que quería que se fuera Sergio porque era el que menos conocía. Recuerden que ya traen el antecedente de que Sergio estaba hablando con el grupo y de pronto Ferca habla y le dice que se espere tantito que está hablando con el equipo y como que le dijo no me interrumpas no como que desde ahí ya marcó la línea de tú cállate y déjame hablar. Ferca le dice eres el que menos conozco y Sergio le contesta no 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 es que este estuvo de novela le contesta gracias y así va a ser al que menos conozcas bomba bueno nosotros estábamos como Emilio Osorio atrásito con una cara así de vaya vaya esto se está poniendo sabroso este al que regañaron fue Emilio Osorio porque él fue el primero en entrar en esta dinámica de posicionamiento y todos nos quedamos que se puso atrás de Sergio Mayer cuando se lleva muy bien con él que le dijo que le caía mal que no le gustaba como se vestía pero todo se trataba de una broma se puso de acuerdo con Sergio Mayer para pues pues ya de una vez dijo pues mira no quiero quedar mal con los demás y mejor te echo a ti y nos ponemos de acuerdo obviamente esta dinámica sacó mucho de onda y la jefa lo regañó y le llamó la atención que no podían hacer este tipo de cosas así 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 el posicionamiento mis doggies queridos finalmente Marie Claire fue la eliminada de la casa de los famosos Jorge llegó con otro feeling regresó a la casa con otro feeling dice que ya no se va a dejar engañar por el equipo y por el grupo de la casa y inventó que se había ganado una cena a ver hasta donde llega su mentira porque ya estaba hasta diciéndole a la jefa ay estaría padre que me ayudaras jefa para engañar al equipo porque piensan que yo soy un pen y no lo soy yo me los voy a pen de así 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 ya casi miren mis doggies estamos así de que se están armando los conflictos y los dimes y diretes a todo lo que da en la casa de los famosos hoy es la prueba de líder y también hoy entra un nuevo habitante a la casa de los famosos por supuesto estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo con todo lo que se viene habrá nuevos panelistas entre ellos Lucía Méndez que muchos pues consideraron que que no les gustó tanto la participación es que saben que hay una desventaja con los panelistas no tienen tanto tiempo entonces es muy corto es muy corto el tiempo que les dan para opinar acerca de las dinámicas y no se presta para el debate yo a los panelistas nada más los pondría una vez por semana y agarraríamos una dinámica o haría otro programa aparte donde se debatan los temas que se viven en la casa de los famosos porque entre que están contando los clips pues no da chance de debatir porque traen el tiempo encima entonces pues no pero fíjense que en medio de toda esta polémica resulta y resalta que pues ya ves que estuvieron Gustavo Adolfo Infante, Chanique, estuvo de invitada a Vistuñón, estuvo Lucía Méndez y Eduardo Videgaray pues Pepillo en una de las fotografías de los panelistas pues comentó lo siguiente pone Juan José Erigel en su Instagram postea la fotografía señores que raro como si en Televisa no hubiera tanto famoso o sea dando a entender que pues bueno o sea como es posible que inviten a Gustavo Adolfo Infante ya a Vistuñón me imagino no porque pues al final no son tanta gente de Televisa y fíjense que Gustavo Adolfo Infante le contesta famoso sí, periodistas de espectáculos no, en tantos años no han formado ninguno nooo que bárbaro voy a ver si todavía ya le contestó porque esta captura me la mandaron hace unas horas pero seguramente ya Juan José a lo mejor ya vio ya vio este el 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 mensaje de Gustavo Adolfo Infante Chanique Berman le contestó o sea yo no soy famosa o no tengo talento mi Pepillo hermoso porque yo quedé incluida en el comentario también por ahí le pusieron no pagan Pepillo por eso nadie quiere ir de gratis tampoco tan lejos que está el foro e ir de gratis pues no así la cosa Marta Figueroa pone no nos invitaron ya nos estaríamos riendo porque ni que se necesitará máster en periodismo para hablar de lo que pasa en la casa y ya sabes quién se siente soñado no 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 el debate está a todo lo que da en la fotografía que puso Pepillo Origel que bárbaro mis doguis queridos que bárbaro oigan pues vámonos rápidamente con el final del amor invencible si nos hicieron caso a los que pedíamos que Leona se quedara sola con sus hijos mostrando una una realidad lo que estamos viviendo en la vida real hay muchas mujeres madres solteras que que luchan por 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 el bienestar de sus hijos y sacar a sus hijos adelante y que pues los hombres finalmente no se quieren hacer responsables en este caso pues dieron este final mucha gente también estaba molesta porque querían que se quedara con David otros con Gael otros estaban muy molestos de cómo era posible que le hicieran esta jugada a David y que le sacaran esta alianza que tuvo David con Columba una corta alianza para poder separar a a Gael de Leona bueno el domingo hubo un final alterno con escenas inéditas que no se pudieron ver porque estuvo medio mocho el final este es lo malo que de pronto dejan todo al final y no dan chance de concluir historias al 100% Angelique Boyer se despidió del proyecto y escribió en su instagram el amor invencible un proyecto que me enseñó muchísimo una historia que nos quitaba el sueño de tanta emoción cada situación nos llevaba a desafíos increíbles gratitud fue un sentimiento constante por las personas que me rodeaban por ese amor que me dieron gracias compañeros de años y muchos nuevos a quienes agradezco conocer y deseo reencontrar en el camino una nueva generación me conmovió en el set gracias por conectar a Juan Osorio y su gran equipo a todos los escritores y también a la producción de Juan Osorio gracias por Leona Bravo que junto con mis directores creamos una mujer que rompió con todos los estereotipos de lo que se debe ser una mujer ante la sociedad para ser feliz y sentirse plena un amor invencible termina hoy al aire gracias al público por interactuar y por todo el apoyo ahora pueden disfrutarla por VIX que tardó mucho para que llegara el final a VIX yo lo tuve que ver ya en YouTube y ya después por VIX para poderlo ver completo oigan pues vámonos rápidamente con esta creadora de contenido que sigue generando polémica después de decir que había interrumpido su embarazo que finalmente dijo no si sigo teniendo el bebé de Naim estoy hablando de Yerimoah que ella decidió publicar su ultrasonido que ha causado mucha polémica este ultrasonido que tiene fecha de el a lo que vemos aquí es el 5 de junio del 2023 dice desde ese punto solo conozco el saco gestacional es demasiado pronto para saber si el bebé no viene con alguna mal informe mal formación quisiera continuar de igual manera no podía decirlo hasta pasar los tres meses que puedan pueden decir si el bebé no viene con alguna enfermedad o sea que sabemos perfecto que hay que esperar tres meses para hacerlo oficial recuerden que Naim fue el que dio a conocer esta información ella no lo había dado a conocer este y por otro lado Naim pues aprovechó toda esta polémica para componer una canción que se llama La Diabla pues aprovechando toda esta ola dijo no pues de una vez me agarro y empiezo a promocionar mi música no pues es que miren de tontos no tienen nada 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 y pasando a otra información tremendo sustote que nos metió Jay ex integrante de Acapulco Short y de la venganza de los ex pues tuvo pues un fuerte susto él a través de sus redes sociales escribió hoy volví a nacer mi gente tuve la peor experiencia de mi vida casi muero en un accidente automovilístico gracias a Dios tuve la fortuna de esquivar un carro parado en el carril de alta escribo esto porque literal vi mi vida pasar y gracias a Dios no pasó a mayores he vivido mi vida al máximo sin límites pero si les puedo dar un consejo no sobrepasen las cosas la vida es muy corta no la caguen háganlo bien y con conciencia pues bendito Dios se encuentra bien estoy platicando con él de cómo estas cosas de pronto te marcan en la vida son un antes y después y que afortunadamente pues él él pues tuvo esta mala experiencia y y logró salvarse de de un fuerte accidente le mandamos muchas bendiciones al querido Jay que está de cumpleaños en en este mes a lo que yo sé eh también es es Géminis igual que Karime igual que este Chile que están festejando sus cumpleaños oigan y pues quienes están muy esperanzados en convertirse en padres de nueva cuenta es es Fichi Paula Pauline quienes pues pues han estado pues muy cercanos con sus seguidores en redes sociales a través de redes sociales eh search eh eh Fichis y y Pau Pauline escribieron este mensaje eh en sus redes sociales que dice lo siguiente pasamos por una situación muy dolorosa a mí el miedo me tenía cautivo pero ya no más no puedo vivir así pronto volveremos a intentar ser padres y sé que todo estará bien a Pau Pauline y a mí nos cuidan nuestros angelitos pues esperemos que se logre este este milagro para ellos que que tienen muchas ganas mucha gente también les estaba escribiendo que que pues reflexionaran y y si no se podía podían adoptar podían adoptar porque hay muchos niños que desean tener padres y y y ser guiados en la vida eh por supuesto pues les deseamos muchas muchas bendiciones y y buena vibra para ellos oigan mis doggis queridos si ustedes ya no quieren saber más acerca de los spoilers que se están generando en el próximo reality que vamos a ver de Telemundo los 50 les mando un besote me despido los que quieren seguir informándose de todo lo que está sucediendo quédense conmigo aquí porque es un reality que se está grabando actualmente y que pronto veremos en las pantallas a mí me está llegando información a cuenta gotas y se las he estado contando porque ha estado buena ha habido cosas ha habido situaciones que han estado pasando entre ellas Nicole Chávez que ya regresó recuerden que ya fue eliminada y regresó revolucionada hizo uno en vivo este fin de semana en donde dejó ver que ya se lleva súper bien con Dania por ahí está el rumor de que ya no se habla con Rey Grupero y pues hizo una reflexión muy fuerte de cómo le cambió que realmente lo de la casa de los famosos sí la hizo reflexionar y cambiar su visión en la vida vamos a escuchar parte de lo que dijo cómo quiero que la gente me vea cómo quiero vivir mi vida ya no quiero ser parte de esto no quiero tratar mal a la gente no quiero burlarme a la gente y lo haré lo seguiré haciendo seguiré chismeando a la gente y hablar para hacer las cosas o que simplemente hay cosas que son innecesarias y ya lo entendí discúlpenme se me acaba de tronar mi burbujita lo siento digo eh o sea nunca es tarde para decir wey quiero cambiar wey ya no quiero ser parte de esto oye sabes que sigo queriendo mucho a mis amigos pero en realidad no me están sumando en nada al contrario me perjudican nunca es tarde para tomar un paso atrás y querer tomar otro rumbo en tu vida al contrario dejo el que se quede en el mismo lugar sabiendo que la está cagando que no está creciendo laboral o personalmente o sea esa es una persona tonta no la que dice wey bye o sea ya hice esto pero vamos a hacer otra cosa vaya vaya pues ella no puede hablar mucho al respecto esperemos ya cuando avance el programa pues estaremos viendo todo lo que sucedió pero lo que deja ver es que ya se lleva muy bien con Dania porque al final estaba hablando ahí de estas especulaciones de que pues tuvo algo que ver con peso pluma Dania y estaba comentando voy a ver el video no lo he visto donde Dania apareció con peso pluma pues vamos a ver que es lo que sucede vamos a ver por supuesto oigan y pues este fin de semana uno de los eliminados fue Salvador Cervoni si Salvador Cervoni al terminar de grabar reto 4 elementos se fue a grabar los 50 ahí pues se convirtió en uno de los villanos en uno de los más odiados ya saben que esta personalidad que siempre lo caracteriza y pues finalmente él fue uno de los eliminados este fin de semana y alguien que estaba en riesgo en riesgo de eliminación es Manelic fíjese que Manelic pues a pesar de que ha generado algunas polémicas pues también no le ha pasado tan bien que digamos con el equipo de los 50 porque ella estaba muy enojada porque en esta dinámica es que los 50 tiene una dinámica que espero que nos sepan explicar muy bien está liderada por un personaje que es el León y está a cargo de 50 integrantes que están luchando por ir generando dinero para que al final a lo que yo tengo entendido sea un solo ganador el que se lleve el premio mayor esto incluye juegos donde juntan dinero juegos de destreza juegos de habilidad física como que es una mezcla de todos los realities los 50 y aparte pues vamos a ver su convivencia en la casa imagínense 50 integrantes tantas personalidades tantos egos tantos creadores de contenido juntos es una bomba seguramente fue una bomba explosiva y pues bueno Manelic se sometió a votaciones para ver si se quedaba o no se salvó a Nadita a Nadita o sea Nadita se salvó pero ella estaba muy enojada con su equipo porque muchos le dijeron si vamos a votar por ti para que te quedes y vas a contar con mi voto y al final no estuvo miren así de que se iba y muchos no muchos que le dijeron que iban a votar por ella no votaron a lo que yo entendía si fue la dinámica este y ella les dijo que bola de hipócritas porque me dicen que van a votar por mí y al final no lo hacen estaba muy molesta con con parte del equipo por por decirle oye pues para que me dicen que si van a votar y me van a apoyar y al final me van a dar la espalda que está pasando pues vamos a ver como evoluciona o sea todavía siguen las grabaciones siguen las grabaciones de este reality show que pues está generando mucha expectativa con todo el fandom de los 50 y yo quiero saber sus opiniones mis doggies queridos déjenmelas aquí abajito los estoy leyendo a todos por supuesto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal les mando un besote sabroso y nos vemos en nuestro próximo video